En la casa de Tupano, te está hablando, te está escuchando, y te ama, Gloria a Dios. Yo como prieto, tuve un accidente en el 1908, no, el 2008, y me quedé en la altapisa tirado y en un truco que yo estaba manejando, estaba tres bloques, y me encontraron uno de los otros muchachos guiando, José, ¿qué tú haces ahí? Y yo con la cabeza, la espalda J, y el cuello más. Y yo llegué al hospital, tengo cinco hijos, no conocía a ninguno, y tampoco tenía, yo no sé cómo se puede decir, conocimiento de ninguno, de ninguno. Yo estaba fuera, me sacó, yo no estaba en el cuerpo, yo no sé dónde yo estaba, pero no vi nada, ni llegué al cielo, ni quisiera que yo me lleve al cielo, pero no llegué. Y cuando yo estaba dos semanas, la tercera semana, yo me pegué a recordar lo que estaba pasando desde el hospital y toda la gente, y fui a trabajar, después de siete meses. Con la espalda como estaba, y el cuello como estaba, y yo sin conocimiento de nadie, no conocía a ninguno de los muchachos en el trabajo. No. Y, pero, yo le dije al señor, tengo cinco años para retirarme, no puedo, me van a gustar mi trabajo. Lo que, en la mente, y la mente de mí estaba, estaba como scrambled eggs. Y yo le dije al señor, y fue el domingo, retírame, yo no puedo hacer esto. Y llegó el lunes, fui al trabajo, yo estaba bien. Llegó el martes, salí del camión, y hice así. Y dos, y tres, y vino un cajón, y me dio otra vez. Y el muchacho, que me estaba manejando, que me llevó, me dijo que yo subí para arriba, encima de la cabeza, pum, otra vez. Llego al hospital, no rompí ningún hueso, dejaste un poquito. Me dice el güey del trabajo, que estaba en cargo, que tengo cinco discos, honey eggs, no sé cómo se dice eso. Sí, en espalda, y tres en el cuello. Acuerdo de ello, son de setenta y cinco, trescientos, 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 ok. Disabled, disabled. Pero, como Dios fue el que lo hizo, yo sé que fue el que lo hizo. Acuerdo del güey, yo no puedo trabajar. No puedo, por lo que tengo. Pero, yo no tengo dolor. Ninguno. Médicamente, imposible. Yo fui al doctor y le dije, es posible yo tener cinco discos así, y tres en el cuello, y no siento nada. Dice, no, es imposible. Pero, para ustedes, para los que tienen dolor, yo tengo, mira, hepatitis. Me lo encontré yo en la sangre hace veinticinco años. Y no me está haciendo nada. Y ellos miran en la sangre, mira, si lo que tú tienes. ¿Cómo tú estás? ¿Tú bien? Podría Dios. Pero es Dios, y uno es la gloria a Dios. No fue Dios, no fue el doctor. Dios. Anda con Dios. Habla con Dios. Hay gente que dice, ah, pero Dios sabe todo, y ya lo sabe todo. Pero él encanta. The conversation. I don't know how you say it is. The conversation. Él encanta las conversaciones. Pero, si tú no estás recibiendo, y será de tu, sonará de tu jaro, tú tienes que darle a Dios permiso. Él no se mete, si tú no lo dejas. Como la Biblia dice, si él toca y tú no lo dejas entrar, ahí se queda. Él no va a meter una patada por el bombero. Yo quiero que tú entiendes que tú tienes posibilidades que él puede usar. Cada uno que está aquí. Cada uno que está aquí. Pero si a tu jaro, pero eso no lo va a hacer. Sí, señor. Eso ya sí. Y todo esto, como te lo dije, yo creo que yo estaba aquí la última vez. Todo esto que Dios ha hecho, y todo esto que Dios ha vuelto a nosotros, es para que nosotros podemos estar parados delante de Dios Santo, por el oso y ver el rostro de él.